Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo gameplay canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor Estamos de nuevo en un nuevo gameplay de 3 contra 3 y vamos a jugar con Valheim o Valheim, no sé exactamente cómo se llamará este héroe Es la primera vez que lo utilizo y tengo bastantes ganas de probarlo porque he visto que en partidas normales revienta bastante Así que el 3 contra 3 es un buen modo de juego para probar héroes Así que vamos para allá, vamos a ver qué tal las habilidades, a ver si me mola, no tengo absolutamente ni idea de cómo funciona Pero bueno, supongo que será una especie de Twisted Fate del LOL, vamos a descubrirlo A ver, vamos a lanzar aquí algunas habilidades A ver, ah no hay objetivos, aquí tengo que tener objetivos y aquí también tengo que tener objetivos, maldita sea, vale, muy bien Pues venga, vamos para allá, rápidamente, vamos para allá A ver, cuidado, amigos ya vengo, ya vengo, tranquilos Tranquilos, ahí estamos, vale, 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 vale Bueno, yo estoy dándole los botones, poco he visto, sinceramente, pero bueno, oye, este se cree que escapa Venga, chaval, oye, vamos 2-0, no sé si lo habéis visto, pero me he llevado, me acabo de hacer una baja doble sin saber qué héroe estoy utilizando Bueno, ya sabéis que en los primeros niveles estas partidas son muy sencillas A ver, ¿puedo tirar esto los minions? Sí, efectivamente, vale, vale Tienen poco cooldown las habilidades, unos 9 segundos ahora mismo Ojo Vale, vale, lo reventamos Venga, perfecto Vamos a seguir, tenemos la ultimate ya, vamos a ver la ultimate que hace Vale, son una especie de... como de disparos En forma cónica, bueno, está bien, está bien Vale, cuidado, cuidado Bien, bien Vale, vale, aguantamos, aguantamos Oye, pues no sé por qué yo pensaba que este héroe llevaba cartas como Twisted Fate No sé, a lo mejor porque estéticamente me recuerda Yo pensaba, lo juro que me había pensado que lo que lanzaba era como cartas Y no, no, son sencillamente cuchillas Bueno, no sé, no me entero mucho, estamos iniciándonos en este MOBA, ¿vale? Pero bueno, ya hemos podido ver algo... hemos muerto tontamente igualmente O sea, estoy jugando... o sea, estas partidas de 3 contra 3 son una auténtica locura, sinceramente Pero bueno, son divertidas, son rápidas y... y bueno, son bastante casuals Eso me mola mucho a mí A ver, cuidado, vamos a reventar, vamos a lanzar una ultimate Venga, reventado, bien, otro más Y este que nos escapa Bueno, pues nos llevamos otra kill, perfecto Y vamos a seguir pushando aquí, vamos a seguir farmeando Y os lo digo, no sé si me he confundido A lo mejor el que lleva cartas es otro No sé, voy muy perdido, voy muy perdido, chicos Perdonadme, perdonadme Pero bueno, ya nos pondremos las pilas ahora Por cierto, nos hemos llevado otra kill Ahora, pues a jugar a Lino Valor a saco A subir de nivel Y a ganar héroes Y todo este tipo de cosas a saco ¿Vale? Perfecto Otra kill que nos llevamos Cuidado ¡Oh! Ha sido la torre, creo, eh Ha sido la torre, 5-2 Bueno, estamos muriendo mucho, evidentemente Pero no pasa nada Vamos a ganar esta partida Y os lo digo ¿Vale? Ya lo estoy viendo Porque aquí la gente aún no sabe jugar Se lanza muchísimo Y se suicida muchísimo Porque obviamente Tengo, o sea, tengo el nivel bajo Y nos encontramos pues gente De todo tipo Vamos para allá A ver Cuidado Compramos por aquí Venimos Hola compañero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Y... ¡Pum! No hace falta ni el ultimate Vale, cuidado, cuidado, cuidado Adiós, yo me voy Yo me voy Nos tiramos el restaurar Me pillo la vida esta Y volvemos al campo de batalla Ahí estamos Hola compañero ¿Qué tal? ¿Bien? Sí Bueno Nosotros también estamos muy bien ¡Ojo! Vale, vale, vale Atacamos, 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 atacamos Bien, madre mía ¿Qué daño hago? Madre mía ¿Qué daño hago? Vale No sé si lanzar la ultimate con los minions Es algo... A ver, que a 22 segundos es poco Bueno, sí, es poco Es poco tiempo De cooldown Puedo spamearla bastante Ojo, cuidado Venga, venga Venga, los minions Ayúdame Ayúdame, minions Ayúdame Madre mía Menudo contra uno Yo tenía mitad de vida Y él estaba full vida Y nos lo hemos cargado Increíble Vamos a desplazar un poquito la jungla A ver qué hay por aquí ¿Qué es este bicho? Hostia Es enorme este bicho No, no me interesa No me interesa Venimos aquí Lo hacemos una ultimate De gratis Porque es free Porque es free Vale, 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 vale Madre mía Otra kill Ya os digo La gente aquí no sabe jugar Cuidado que a lo mejor ahora morimos Tranquilamente Vamos a seguir farmeando Vamos a seguir pusheando Bien, 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 bien Stun, 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 stun Perfecto Uuuu Madre mía He conseguido sobrevivir No me lo estoy creyendo Lo que está pasando Cuidado Bueno, es que tengo que morir No sé si vuelvo a base Creo que No sé si recupero vida Yo supongo que sí Pero bueno, da igual Nos la jugamos Nos la jugamos Nos la jugamos Vale, stun ahí Bien, 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 bien Perfecto Y ganamos la partida Madre mía Oye, qué partidaza más rápida Más frenética Más grande Muy bien, sí, señor Vamos a ver ahora los datos MVP nos han dado Con Valheim Muy bien Continuar MVP Mi séptimo MVP Estupendo La partida cuánto ha durado Cuatro minutos Bueno, chicos Vamos a jugar otra partidita Porque se me ha hecho Muy, muy, muy corto Extremadamente corto el vídeo Así que ahora Cuando se generen los resultados Vamos a ver Los detalles Bueno Aquí hay poco que ver Porque poca estrategia Hay en un 3 contra 3 En estos niveles Vamos a jugar otra vez ¿Vale? Vamos a ver cuánto tarda En encontrarnos Partida Buscar partida ¿Vale? Muy rápido Como habéis visto Hemos encontrado partidas Súper rápido Entramos Y vamos a No sé si probar otro héroe O Seguir con Vale, me han pillado Así que Yo creo que voy a Vamos a probar otro héroe Por ejemplo Un tanque Si un tanque Vamos a probar el toro este A ver qué tal O vamos a probar Tanque soporte Control Este Vamos a probar este Venga, no Perdona, eh, chicos Mira, tanque mago Vamos a probar este Gildor Vamos a probar Gildor Vamos allá Vamos allá Oye, ya os digo Los mapas de 3 contra 3 Están muy bien para eso Para probar estos héroes Que están gratis Y tal Y que no hemos jugado nunca Pues probando héroes Venga En 3 contra 3 Gildor Y Valheim Son los que hemos probado Vale Mira, mi Nuestro compañero Este Valheim Tiene skin y todo Muy bien Vamos para allá Vamos a entrar Cuesta entrar en las partidas Porque Bueno, no es que cueste O sea, cueste Es lo normal Pero claro Siempre hay gente Que tiene un móvil Más chungo que el otro Y entonces nos tenemos que esperar Obviamente que todo el mundo Entre en la partida Y se tienen que cargar la partida Y todo eso Por ejemplo Nosotros estamos al 100% Nuestros compañeros a un 60% Bueno, venga, vamos Ya Pero ya habéis visto Que buscar partida Encontrar partida Funciona realmente muy bien La conexión funciona muy bien No hay ningún tipo de lag Estoy muy contento La verdad Con Arena Valor Me está sorprendiendo Cada día que lo juego O sea, cada día me gusta más Y sinceramente está Muy, pero que muy chulo Así que Nada, vamos para allá A ver A ver si entramos ya Maldita sea 99 Está todo el mundo a 99% Menos yo Pero qué pasa gente ¿Queréis entrar en la partida? Maldita sea Madre mía Ah, por cierto Los iconos que salen aquí Al lado del 100% Supongo que es la liga La que estás, ¿no? O sea, supongo que es La liga de Ranked Me da la sensación ¿Vale? Mejoramos habilidades Vamos a probar habilidades Vale, un desplazamiento Que parece que nos pone Algún tipo de escudo Esto es súper largo Uh, cómo mola Y un disparo Que también nos genera Un escudo Eh, eh Me mola mucho este tío, eh Me mola mucho Vamos para allá A ver A ver que nos encontramos Por aquí Vamos Tiene mucho rango este disparo Supongo que no hará mucho daño Tampoco Porque además nos pone un escudo Ojo Vale, vale, vale Venga, chaval Empujamos además Muy bien, sí señor Oye, oye Me mola mucho Me mola mucho Sí, vale Primera sangre Genial Bueno, nosotros no Pero asistencia Bien, 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 bien Y pum Primera kill Perfecto Y aquí viene otro Uh, viene este tío Que está más perdido Que yo que sé Y lo reventamos Va, por favor Vale, bien, bien Otra asistencia Bueno, esta partida Parece que la tendremos Bastante, bastante asequible Bastante rápida Esta gente no sabe jugar mucho Oye, esto es la pasiva La explosión Esta está muy guapo Este bicho, eh Vale Bien, 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 bien Bien, 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 bien Vale, tenemos la ultimate Vamos a ver que hace la ultimate Vale, no sé que hace ¿Qué estoy haciendo? Es un stun Es un pedazo de stun De la leche, ¿no? Vale, claro Por eso es bueno En teamfights Con compañeros Bueno Pero tampoco hace mucho daño Vale Te reventamos, chaval Te reventamos la vida Ojo que no tengo maná Vale, 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 vale Reventamos Muy bien, sí señor Vamos a ponernos aquí Nos tiramos el restaurar Y aprovechamos para leer La ultimate Eh Gildur invoca fragmentos de oro Que aturden e infligen Eh Cien de daño A cada enemigo golpeado Vale, o sea Infligen cien de daño Que bueno No está mal tampoco Pero sobre todo Es el stun este increíble Que en teamfights Tiene que ir Muy, 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 muy bien La verdad Vale, no sé dónde está ese tío Vamos a Venga Vale, cuidado, cuidado Es que me meto debajo de torre sin querer Vale, pues nada Eh Oye, me está gustando Me está gustando Y la pasiva también está bastante, bastante guay Vale, perfecto Otra asistencia Bien, bien, bien No Me he equivocado Vale, muy bien Menuda ulti más, más gastada Vale Venga Bien Bien, 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 bien Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas, compañero? Ojo No, 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 no Madre mía ¿Consigo sobrevivir? Sí, señores Consigo sobrevivir Muy bien Sí, señor Qué bien Ojo No, yo quería ir para la otra dirección No, yo me iba Venga, para ti, compañero Para ti Eh, vamos a ver si regresar a base nos recupera vida Que es algo que tampoco sé Es algo que desconozco Vale Sí, efectivamente, recupera vida Así que soy tonto Pensaba que era como el mapa de Aram del LOL Que no recupera más vida Venga, va ¡Hostia! Me he comido una ulti de York, tío Desde mi casa A ver, vamos Vamos para allá, compañeros No moráis Te vamos a reventar la vida Stun, lástima que no ha impactado la torre, tío Oh, qué rabia Vale, vale, vale De verdad, esto tiene pinta de ser Oh, es que son súper malos esta gente, tío Súper mala Vale Vale Bien Bien, perfecto, chicos Bien, bien Siete asistencias y vamos ya Vale Y ¡pum! Quickshot Muy bien, sí, señor Venga, venga, venga ¿Dónde vas? ¿Dónde va? ¿Dónde va este tío? ¿Dónde va este tío? Venga, otra kill más Muy bien, sí, señor 3-0 Baja doble Vale Vamos a pushar la línea Venga, vamos para allá Vamos para allá A ver si consiguen los minions Atacar, destruir la torre Bien Torre destruida Vamos a seguir pusheando Vamos, 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 vamos Vale, 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 vale ¡Ojo! No me quiero meter aquí debajo del nexo Vale Vale, disparo Nosotros vamos a utilizar la segunda habilidad ¡Ojo! Vale, venga, ultimate ¡Pum, pum, pum! ¡Genial! Sí, señor Oye, la ultimate es súper útil ¡Hombre! Vale Nos hemos hecho una baja triple, eh Esto en... Es una pentakill Porque es matar a todo el enemigo A todos los equipos enemigos Ay, a todos los jugadores enemigos, eh Esto es como una pentakill en 3 contra 3 Está súper bien 6-0-7 al final No hemos muerto ni una vez Está muy, muy bien Me ha gustado mucho también este héroe Sinceramente, o sea Todos los héroes me gustan en general O sea, están muy, muy guapos Eh, vamos a ver A ver Eh, vamos a ver los datos MVP nos han dado Genial Eh... Muy bien Continuar Triple muerte Ok Ok Vale, pues Eh, muy bien 6-0-7 con 8500 de oro Ha sido una gran partida Me lo he pasado muy bien Ahora sí, chicos Ya hemos hecho dos partiditas de 3 contra 3 Está muy, pero que muy guapo este juego Me está encantando Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Si sea así Me encantaría y que hacéis un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!